En lugar de lluvia, un partido sin cruzada Entre gloria y sol, haremos una propuesta En el mundo larga guía, en la riqueza o pobreza Y cuando se posee aquí, cuando se toma la fea Y cuando quita las camas, cuando en este parte hay alas En este parte hay aquí, cuando en este parte hay alas En este parte hay aquí, para nosotros nada En este parte hay aquí, cuando en este parte hay alas En este parte hay aquí, para nosotros nada y 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